Muy bien, pues continuamos con la preparación de nuestro gallo en chicha, ahora nuestro pollo ya se quedó toda la noche en reposo y ahora lo vamos a colocar al fuego, verdad? Vaya que tiene buen fuego, si, aquí tenemos el fuego en la plancha, lo vamos a colocar acá, nuestro pollo va a empezar a calentarse, de nuevo a hervir y ahí que se esté hirviendo, verdad, en este contenido el cual explicamos anteriormente, que es la cerveza, la Coca-Cola y los ajitos. O sea que ahí no, nada le agrego, lo que vieron en el video anterior, eso fue nada más, verdad? Eso fue nada más, ahora este, va a empezar a hervir acá y ahí que se esté conservando en ese, en ese, en ese juguito que quedó de ayer, verdad? Lo tapamos, así amaneció ya con, con las cosas que le preparamos ayer, muy bien, ahora lo vamos a tapar y que se ponga a hervir, verdad? Mientras tanto, aquí este, tenemos este, lo que le vamos a agregar, tanto como a nuestro, ¿cuántos chiles guaque? Aquí tenemos siete chiles, verdad? Ajá. Porque nuestro pollo era mediano, era mediano y así su pollo es grande, entonces así también le agregan, verdad? Ajá, entonces aquí tenemos siete chiles, guaques, guaques y ajonjolí, es lo que vamos a preparar en este momento. Ah, bueno. Y aquí tenemos apio. Apio para el arroz? Para el arroz, elotes y aquí tenemos pasos que le vamos a agregar de último y así también le vamos a agregar chocolate y le vamos a agregar esta zanahoria a nuestro arroz. Entonces, ahorita vamos a preparar los chiles aquí en la plancha y nuestro ajonjolín, verdad? Muy bien. Vamos a poner nuestro ajonjolín a tostar, verdad? Ajá. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto de ajonjolín? Son dos onzas de ajonjolín. Dos onzas. Sí, a él sí el pollo es más grande, entonces le pueden agregar cuatro onzas, tres onzas, depende de cuánto. Cuánto sea de pollo. Cuánto desean hacer del pollo. Este, ahora vamos a componer los chiles para ponerlos a cocer, verdad? A cocer despacio, lentamente para que no se nos queme, porque si se quema va a amargar. Ajá, es cierto. Entonces, este, así lentamente nuestros chiles van a adquirir un buen sabor, verdad? Ya vemos que nuestro ajonjolín ya quiere empezar a brincarse aquí de donde lo tenemos. Se empieza como brinca, verdad? Ay, sí, eso brinca. Sugerimos, verdad, que le agreguen un poquito de sal para que ya no brinque. A la ajonjolín. A la ajonjolín. Cuando lo ponen dentro de la cazuelita o casito, sartencito, se le agrega un poquito de sal y ya no brinca, verdad? Ah, en serio, ¿no sabía eso? Sí, eso es para que, también igualmente con la repitoria, verdad? Ajá, porque eso como brinca. Sí, también brinca. Entonces, este, pueden hacer también eso mismo con ella. Muy bien. Aquí tenemos nuestro pollo que ya, ya se está, ya está juntando vapor. Ya quiere empezar a hervir. Ya, verdad? Ajá. Y ahí se tiene que ir consumiendo en eso. Muy bien. Aquí están los chiles. Aquí estamos agregando los chiles. Vamos a agregarle unos 6 o 7 chiles. Eso es para que, darle, darle color, verdad? Darle color y sabor, verdad? Ajá. A nuestra, a nuestra chicha de nuestro pollo. El fermento y todo el sabor, nuestro pollo ya lo adquirió toda la noche. Toda la noche. En el, este, aquí este, con los ingredientes que tuvo ayer. Y a hoy le vamos a preparar esto. ¿Verdad? Ajá. Esperando a que ustedes lo practiquen donde nos ven y puedan degustar también de, de esta nuestra receta. Sí, me imagino que va a quedar muy rico. Sí, queda muy delicioso, ¿cierto? Queda muy delicioso. Ahí les vamos a dar bien paso a paso el proceso de cómo es la preparación y cómo se hace, ¿verdad? Muy bien. Aquí estamos donando los chiles para nuestro pollo. Santi. Santi que anda ahorita despiertito. Santi anda ahorita ahí. Tiene frío. En el frío anda, Santiago. En el frío anda, Santi. Ahora, ahora vamos a mover con una paleta. Exactamente. Muy bien. Vamos a mover nuestro ajonjolí para molerlo juntamente con nuestros chiles. Y ya de luego, entonces, vamos a agregarle, pero nuestro pollo tiene que ruir bastante tiempo aquí con lo que tiene, ¿verdad? Que vaya consumiendo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va? Aquí vamos. Ahora ya tenemos el ajonjolí ya listo. Los chiles también, como pueden ver, aquí ya están los chiles listos para licuarlos. Se licúa bien y podemos ver que el pollo ya empezó a hervir, ¿verdad? Aquí está empezando a hervir nuestro pollo. A lo cual, este, vamos a agregarle. Vamos a ver qué le va a agregar. Aquí le vamos a agregar orégano o tomillo, ¿verdad? Orégano o tomillo. Una de dos. Y esa que es orégano. Esta es orégano, especialmente. Y lo mejor, orégano, ¿verdad? Esto se lo vamos a agregar y quede juntamente con el pollo. Quierva con el tomillo, con el... ¿Pollo o el orégano? El orégano. Esto va a estar hirviendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pasas, chocolate y canela. La raja de canela. Esto va a ir ya de último, ¿verdad? Ahorita como vemos, está hirviendo el pollo. Entonces, tiene que hervir y cocerse ahí. Y mientras se está cociendo, nosotros rolemos nuestro ajonjolín y nuestros chiles. Y ahí se lo agregamos, que él va después con los chiles y el ajonjolín. Ya de último, entonces, venimos. Y esto es media maqueta de chocolate. De lo cual, vamos a utilizar la tercera parte. Ah, bueno. ¿Cuál parte vamos a utilizar? ¿La de dos o uno? La de uno. ¿A este le va a agregar más? Sí, está en tres... Tres divisiones. Divisiones. Entonces, utilizamos... Una división. Una, exactamente. Y tenemos acá media libra de pasas. Ah, bueno. Estas las lavamos bien, ¿verdad? Y las ponemos en agüita. Y ya cuando vamos a agregar el chocolate, le agregamos de una vez las pasas. Ah, bueno. Y aquí tenemos lo que es canela. Le vamos a agregar esta parte de canela. Ah, está bien. Esto ya va de último. Ya va de último, la canela y el chocolate. Y las pasas. Ahorita que eso lo irá el colorante, que es el... Los chiles y el ajonjolín. Ah, bueno. Es una receta... Puedo considerar que fácil. Fácil, sí. Puedo considerar, pueden ir aquí. Tenemos hirviendo al pollo. Es dejo con la... Con la... Con el orégano. Y aquí va a estar hirviendo nuestro pollo, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahí les vamos a enseñar cómo nos va a quedar este platillo. Muchís. ¿Va a quedar muy rico? Va a quedar muy rico. Entonces, ahí les vamos a... Enseñar. Enseñar cómo van a estar nuestras cosas. En lo que preparamos el arroz. Y ponemos esto en una licuadora, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Va a licuar eso entonces? Vamos a licuar esto. Uno de los consejos que les puedo dar es que el ajonjolín lo pueden licuar sin agua. ¿Sin agua? Sin agua. Solamente así lo ponen a la licuadora, entonces se hace bien polvito y así ya solo se lo... Ah, ¿y se licua bien ahí? Y se licúa bien y ya los chiles entonces sí los remojan y los pone a licuar y después se lo... Ah, bueno. Ahorita va a remojar los chiles. Ahorita vamos a remojar los chiles un ratito en lo que licuamos a la japonilla en seco. Ah, ya. Para que nos salga bien fino, ¿verdad? Ah, está bien. Entonces ahí les vamos a enseñar la otra parte, ¿verdad? Cuando ya les esté agregando los condimentos. Los condimentos. Que están ahí, ¿verdad? Y a los finales que les mostramos que es la canela, las pasas, el chocolate. Ah, muy bien. Ahí les vamos a enseñar a ustedes. Ella le va a agregar esto, que es una división de chocolate. Chocolate, la tercera parte, la media divina. Y aquí tenemos las pasas y la canela.